Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. ¿Lo han visto? Repetimos. Es el pequeño Héctor Haro y en apenas 1,8 segundos resuelve el cubo piramidal, lo que le ha valido tener el récord de España. Claro que su habilidad se extiende a cualquier cubo de Rubik, no solo el piramidal. ¿Quiere volverlo a ver? Vale, gracias. Gracias.